Ah, sí. No sé. ¿Dice cuánto me estás haciendo? Sí, sí, sí. En el cardio. Bienvenido, King. Esa es la que no me conoce. Esa. Mi cama. Mi cama. No sé. Juega mal, gracias. Dale, Juacu. Dale, Juacu. Viga, Juacu. Dale. Uy, tengo Ashe. Me pidieron otro video después de la to. Tengo Tapsu. He arrancado para el norte. A mí voy a ir real. ¿Más da uno? A ver, cohesión, cohesión. Profección ahí, ahora. Oh, chocó al perón. Veo, hermano. ¿Qué haces? Te lo cago, ¿no? Estoy bien pisito, papi. No me tenés, va. Ya, pero. Tiene que tirar el pecho ahí, ño. ¿Cómo va a romper, no? ¿Cómo va a romper, no? No tiene, le va a romper. Es lo en ti, lo llevo, hijo de puta. A no ir, papi. ¡Ay! ¡Tirate, tirate, tirate! ¡Aquí era mierda! La va uno, la va uno por ahí La arregla y ya la mato Sí, la arregla, la arregla ¡Ah, guacho! ¿Cómo ha esperado, boludo? Amigo, me arregla aquí Tengo... ¡No! ¿Presenta? ¿Qué le pasa a la boludo? Me caí atrás, boludo Lo matás, lo matás Amigo, se movió todo Saludos Este lo pongo con la media, te lo digo ¿Qué hit que sos, guacho? Te pido la tele, ¿no? No la vemos en equipo, Gil No la vemos en equipo, Gil Me caí atrás Me caí atrás Me caí atrás No, nunca me caí atrás Él pensé que era el caco Hubo un tiro a ese, ¿no? Ese no, el otro, el otro Otro Atrago, atrago Uy, guacho, que hombre, es que mobbólico Es re tosco ¿Para qué me pisas, Gil? Ese no es, no, si Se me agarría, boludo Me arragué una persona pero me puse pillo porque te son re cepillo, Gil Gracias, Steven, en el programador Yo lo rapeo Rapeo, hago de todo Hago de todo, es lo que vos te imaginas Primera sangre No, mirá dónde, ¿qué hay? Ah, 114 le pegué en la cabeza, boludo No, pero eso es donde usé una banda con ese poquito Está re resentida la placa No, cara, le puse guacho Bajá uno, le pegué al que no tenía que dispararle Esta curando acá Me saltó Espera, vamos a jugar juntos, tengo miedo Me regale lo que tiene Leo Yobee, yo hermano, mamá Uff Ven trainer, peefe Sí, sondern Ay no saltó, no saltó 'day de Bolivia Ay la lea Nooo ¡Noooo! Lo bajé, lo bajé, queda uno contra uno, borrudo Márquenlo, márquenlo, así sale Va a subir de moda ¿Quiere que bajiste a Hill? ¡Noooo! Lo voy a perder, es el Erd ¿Quién lo que ha en medio? Ahí pasa que hay entre Hill Me muevo todo, boludo ¿Va a crear? ¿Vas de acá, uno? No, este otro va a estar aquí ¿Viste que hay entre a uno, Hill? Te va ¡Nooo! Atré la caja, me bajó, boludo Juega feo la saló de Tucumán ¿Va a acá uno acá? No, uno, 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 uno No tiene sentido, quiero que me metes Lo va a curar, lo va a curar, lo va a curar Lo curó, lo curó No tiene vía Disparale Ah, este es el hombre Ahí Se habrá echado un botiquín ese nomás No pasa nada, vas a mover un tiro a la cabeza El tiro que me pegó ese, boludo, no tiene sentido Primera sangre Que ando, eh Una de las lutas que puedo matar a uno, guache, y me lo robo al otro A mi me van a matar, como estoy jugando, boludo Lo pegué muy bien ¿Dónde está el otro, boludo? Lo pegué menos así Mentira Si, si yo le puse 2 de 45 Yo lo rockeé más, boludo 2 de 45 le puse, guache Lo pegué tenés que dar el pecho, guache Ah, boludo, como se esconde Ah, boludo, como se esconde El rap Rojenka, ¿dónde? Dale, dale Cortate Que re calentada Re pego, pego Re pego Uh, chupó Chupó? Noo Me decía el chilepe de esta Te pego todo acá, pa, te estás mintiendo Uff Tranqui, pa Que respete a mis fancitos Que respete a mis fancitos Bienvenidos a mi Quedan la guache El androquiel No, ese only Apenas entramos a jugar ya para el guache 8-3, esa la ganada Sería como un 7-2, ¿no? Puede ser el chupro anda No la ganada Puede ser pa Puede ser pa Termina este y que se le me lo haga, guache Me dio mal Uh, dos caras le puse Me quedo re incendiado La gráfica, boludo Te pego doble carga Acá entro en la casa, uh Primera sangre No, me pego otro allá en la punta, boludo A la izquierda, a la punta, Gil Puta que rico, eh Te disparé del lado más rata, cabrudo Tenés pasito, boludo No sé dónde estás, pero No Bien Uno contra uno, queda ¿Dónde está, boludo? Queda uno acá Bien Uno contra una pirata ¿Qué onda, Vicenzo? No Estamos llenos, boludo Desarmados Reservados, boludo Si Si No, Gil Se me tindó todo el... Se me... Se me pundió todo el patijito Güey Se me puso Deja de jejeje, la serie Por qué no lo veo, boludo Se me puso la cuerda Se me puso la cuerda Se me puso la cuerda Bola de goma, pero el de... Está en la base, boludo. Está en la base. A eso lo quemamos. Ten en cuenta que está agileta, agil. Habilidad en enfriamiento. Primera sangre. Tres caras se comió este, boludo. Habilidad en enfriamiento. ¿Qué decía de la nada? Habilidad en enfriamiento. Te recostó, ¿no? Venían rayando como 10, guachis, y tenía 5 días. Un tiro, un tiro. Asesinato doble. Mirá las que que ganan ellos, boludo. Jijiji. Jijiji. Me voy a dejar matar, guacho. Habilidad en enfriamiento. Ah, se empiezan a agarrar los pelos a las muñecas. Paladín. ¿No es que jugaron las muñecas ustedes? No, ¿vos? ¿Por qué se reía? No, yo juego una vez, no. ¿Vos opinás a la Barbie? No. No, no. Les iba a tirar alguna, pero quedas enojado. No, las barras. Las barras. Iba a tirar la barras. Estaba en cuerna. ¿Está acá o no? Habilidad en enfriamiento No, esperá, eh Uff Confío, ¿no? Lo viste, lo viste Al frente Leo está Confío, ¿no? Todo corto Se te escapó un amarillo Yo siempre confío en ustedes Así que resolvemos Ay, mañana quieren que juguemos Cuatro para cuatro No, guacho No, me recostó, boludo Le pegué con el de hecho Le pegué 30 tiros al pecho Lo matan a ese No, le tiré con un de ser Un tiro a los dos, un tiro a los dos de ser Y me viene a pegar todo Le pegué a todo, no le puedo meter ni uno Pará, ¿quién es el que roba tantos kills acá, boludo? El lodo, boludo Mira, tiene 1.600 de daño, hijo de puta Lo querré, boludo Quién lo ve Cuidado, va a ir a rullar Cuidado, va a ir a rullar Tiene una de izquierda, ¿eh? Habilidad en enfriamiento Le pegué a un cara, boludo Van volando, mira Le pegué a un cara Le pegué a un cara Se fueron re cogidos Se pegué, se pegué Se pegué, se pegué Habilidad en enfriamiento 58 Me reviviste, ya fue Ven, 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 hijo de puta Ven, ven Ven, ven 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 Ven